Bueno, hola, hola, un saludo para todos. Vamos a comenzar nuestro análisis de la semana. Vamos aquí al calendario económico. Tenemos para esta semana, recuerden siempre colocarle aquí esta semana, impacto alto. Y vamos a revisar, bueno, hoy es lunes 20 de abril, hoy ahí a las 8.30 de la noche, minutos de la reunión del Real Banco de Australia. Después tenemos discursos de ventas minoristas y considero que puede ser una semana de poco movimiento por volatilidad de las noticias. O sea, miren que aquí no hay las noticias que son normalmente fuertes, que son la tasa de desempleo, las exportaciones, importaciones, tasas de interés, no hay nóminas no agrícolas porque eso solamente es el primer viernes de cada mes. O sea, hay algunos discursos, hay minutas, estas minutas pueden saltar un poco el mercado australiano. Pero todo esto son movimientos normales del mercado. Recuerden que las noticias normalmente son el momento perfecto para que el broker pueda manipular el precio y joder los stops, ¿listo? O poder estirar el precio hacia un lado hacia otro. Esta semanita no está tan movida, según yo, para nuestro sistema. Yo no digo que no esté bueno el mercado, yo digo que para nuestro sistema no está mostrando en el momento ya, ya, ya algo importante. Simplemente estamos llegando a zonas diarias. Ustedes pueden ver el Libra UD, se encuentra en una zona diaria y hay que ver el mercado cómo reacciona. O sea, no tengo la posibilidad, recuerden que yo siempre voy viendo los mínimos y los máximos cada vez más altos, ¿no? O cada vez más más bajos para tomar posiciones en venta, o cada vez más altos para tomar posiciones en compra. ¿Qué pasa? En este momento, si ustedes ven, el precio está en una zona de soporte, sí, pero los mínimos son cada vez más bajos. O sea, no tengo aquí un máximo más alto, para yo decir, no, retrocede y pum, me meto en compra. No, porque no tengo estructura, apenas está llegando a las zonas. Entonces, ¿qué pasa? Necesito esperar a que el mercado reaccione. Yo, ¿qué podría hacer aquí, en esta zona de soporte? Lo único que puedo revisar es que el precio llegó al 78 y rompió el 78. O sea, es muy probable que venga hasta el 127. Entonces, yo tendría que esperar a que su mercado venga hasta acá y ver cómo reacciona. Apenas me hago un máximo más alto. La única opción que le veo al Libra UD es vender. Veo, comprar, perdón. ¿Comprar? ¿Por qué? Porque está en zona de soporte. Yo compro barato, ¿sí? Pero necesito que la estructura sea alcista. Cosa que sucedió aquí, en que el precio, empezamos un máximo más alto, el precio retrocede, se toma una compra y ¡pum! Vamos a estos plus. Aquí pueden ver cómo tuve un stop loss en esta zona. Un punto aquí, acá. Sencillito. Con estos plus. Pero cumplía las reglas del sistema. Máximo más alto, el precio retrocede. Yo tomo en 3 y ¡pah! Se va a estar optimista. No, operación fallida. Vamos al Libra UD. Miren, esto está aquí pegadito, pegadito, pegadito. Saben que nosotros, nuestro sistema necesita tener corridas y retrocesos. Aquí está en zona de soporte. No hay nada. O sea, el precio, miren, el Libra acá está interesante. Si nosotros mirábamos, esto era una zona de resistencia, trazábamos el pivo del punto alto al punto bajo y encontrábamos que entre el 61 y el 78 el precio se encontraba listo. Teniendo eso claro, entonces nos venimos acá y esperamos el cambio de estructura y el cambio de dirección. ¿Qué pasa? El precio rompe, cambia estructura, miren que este mínimo, evidentemente, perdón, me equivoqué, evidentemente este es más bajo que este, el cambio de estructura y el cambio de la tendencia. Y entonces era buscar un retroceso. Ustedes lo pueden ver aquí, había un retroceso. El precio retrocede, podíamos ejecutar una orden ahí y el precio comenzaba su descenso. ¿Qué pasó? Era el viernes, era el viernes y ya el viernes ejecutar una operación para que quede ahí como pendiente, palo, todo. Lunes es complicado. Entonces, miren que hubiera existido una ejecución perfecta, pero no pasa nada. Lo que pasa es que el precio se nos va. Entonces, yo puedo señalar el Libra acá, por el marco de tiempo de 4 horas, y observar que ahora, ¿qué necesito? Necesito que el precio haga un mínimo más bajo. ¿Qué es un mínimo más bajo? Simplemente que el precio ahora haga bajo, arriba, un mínimo más bajo, que me confirme que va a continuar con una dirección bajista, y en el retroceso yo puedo tomar un trade en venta. El patrón que me forma es una W, y entonces estaría, pero necesito que este mínimo se rompa. Para que este mínimo se rompa, pues entonces, yo lo que voy a hacer es ponerle una alarmita, una alerta, para no estar aquí pendiente. Pongo la alerta, cruce hacia abajo, descenso en el recto horizontal, espero que aparezca el relojito, y listo. En el momento que el mínimo sea más bajo, de hecho le voy a poner por precio de cierre. Aceptar dónde está la alerta, una vez por cierre. Cuando cierre por debajo, me alerta. ¿Listo? Ahí estamos. Mire que Libra Dólar, Libra Dólar está en una zona de ventas, es posible que suba un poquito más, de igual 61.8 es posible que llegue a esta zona de su punto de resistencia y caiga. Sin embargo, miren cómo el mercado está aquí, pegado en este intermedio. Yo necesito que el precio salga para arriba o salga para abajo, por poder definir, no tengo nada. Libra Neozelandés lo estaba esperando aquí en una zona de soporte, que rompiera la contratendencia para comprar y paso derecho. Entonces ahora tengo que ver cómo reacciona acá abajo, ya aquí, ya, ni modo. La última opción es en esta zona de soporte. Por ahora solamente tengo la línea de contratendencia y esperar. Está. Miren el índice del U.S. Dólar. Está pegado, ¿ven? Entonces yo necesito que el precio salga para arriba o salga para abajo. Según lo que veo por la fuerza del mercado, si ustedes ven, el precio cada vez que iba aquí haciendo máximos, la fuerza va siendo cada vez menor. Ahora, ¿qué pasa? Los mínimos, la fuerza va siendo para el mayor. O sea, miren cómo esto se va buscando como un triángulo maluco aquí. Se va enrangando feo, ¿sí? Entonces hay que esperar el precio de fina. ¿Para dónde? Yo no puedo ser adivino. O sea, yo no puedo decir, sería la pendejada más grande del mundo, yo decir, ah, no, es que va para arriba, va para abajo, porque le voy a poner una orden aquí, pay stop o un sell stop aquí. No. Yo mejor espero que el mercado me defina la dirección y tomo el trade. Pero cuando se cumplan mis reglas, ¿sí? Si no se cumplen mis reglas, pues no hago nada. Ahí es donde está, ¿cómo se llama esa vaina? Ahí es donde está la paciencia. La paciencia, esperar a que se brinden las entradas. Vamos a tener semanas como la semana pasada, que esta era una entrada después de la otra. Pero semanas como esta, que al parecer parecen lentas. Pues que esas semanas parezcan lentas y luego se alborotan por ahí el miércoles y entonces dan una cantidad de entrada. Hay que estar ahí al pendiente de ver qué sucede. Los dólares los voy a dejar quieticos hasta que el índice no defina. Dólar franco, quietico. Buscar quietico. Dólar chico, quietico. Euro dólar. Para mí hay una alta probabilidad de que el precio venga a la nueva línea de tendencia. Con esta línea de tendencia, entonces, se podría poner interesante para mí. Bien, que también podemos ver aquí que esta, que venía por este lado abajo, se rompió posiblemente, se generó un repesteo aquí. ¿Ven? Y fue a subir. Entonces, hay que esperar que el mercado defina lo que quiera definir. Listo. Yo por el momento lo voy a esperar. Creo que ahí tenía un pido interesante. Sí, exactamente. Bien lo que veo aquí. Pues se subió, hizo un máximo más alto, retrocedido, 69.8. Para mí podría venir al menos 27, perdón. Si llega aquí, entonces, yo veo si tomo posiciones en venta. Porque aquí estoy en el medio y yo no puedo hacer nada. Ni está barato para comprar, ni está caro para vender. Entonces, pero. El Australian no va a tener una posición en venta. Llegó a la zona línea de tendencia, soporto de resistencia, pido 78. O sea, estaba todo bien. Quiebran la línea de contratendencia. Hacemos un mínimo más bajo. Y en el pesteo yo tomo un 3. Ha estado un movimiento lento. El press fail. ¿Qué más hacemos? Si ustedes no se han hecho esto, pueden trazar una línea de contratendencia aquí. Y esperar a que el precio la rompa. Y si el precio de la rompa es de abajo de la pestea, tenemos una otra distancia en venta. Es así de simple. ¿Listo? Audecar. Lo tengo súper, súper, súper arriba. A esperar a que, bueno, ya tengo un mínimo nuevo. Entonces, yo corro esto. ¿Qué pasa? Estoy esperando. Estamos en la zona más alta. Más alta de todas. Cuando está en la zona más alta, yo necesito esperar a que el precio me cambie de estructura. Miren que la estructura viene siendo cada vez más alta. ¿Yo qué necesito? Que esa estructura cambie. ¿Sí? Que me hago un mínimo más bajo. Ojalá me lo pararon a contratendencia. Y en el pesteo es que yo tomo el 3. Ese es el sistema. ¿Listo? Obeyen. Ahí pegado también. Miren que llegó a la zona de soporto de resistencia. Hizo un mínimo más bajo. Rompió la contratendencia. Y cuando re-testeo, yo tomé el 3. Ahí está. Pegado, pegado, pegado. Nada de nada. ¿Listo? El oro, para mí, se forma un nuevo movimiento bajista. Bien interesante. Sin embargo, se mete la pegada a la vida porque incluso el dólar también lo mueve, ¿no? Entonces, según lo que yo veo, las estructuras bajistas, no sé la tendencia. Hay que esperar que tenemos retroceso hasta la zona superior para poder vender. Pero hay que esperar a que el precio llegue ahí. No tengo todavía la claridad de que llegue a ese punto, ¿ven? Entonces, yo por eso no puedo hacer nada. Esto aquí no me permite trazar una buena línea de tendencia. O sea, es probable que el precio suba un poco y comienza el descenso. Pero tengo que esperar a que se definan las cosas. No hay nada. Si ustedes ven el video de hace ocho días, que era mucho más claro y con capacidad puntual, yo podía decir, para arriba o para abajo, ¿verdad? Y funcionó muy bien, ¿sí? Pero pues, esta semana no veo nada. Mira aquí, zona de soporte está ahí, pero nada que arranca, no rompe tendencias. O sea, precio pegado. Euro neozelandés sí se fue muy interesante. Porque el euro neozelandés estaba en esta zona de soporte, hizo un máximo más alto. Y al hacer un máximo más alto, bueno, lo podemos ver desde el gráfico diario, hizo un máximo más alto, podía en esta zona del 78 girar. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Le voy a trazar una línea de contratendencia. Y voy a esperar que el precio reaccione en esta zona. Y cuando me hago un máximo más alto, en el repesteo, tomo el precio de compra. Vamos a ver si sea o no sea. ¿Listo? Eurodé está pegado en la zona de soporte, pero pues, no voy a poder vender, porque necesito que esté alto. Sí, para vender. Y tampoco compro, porque la tendencia es bajista. Entonces, ni para allá ni para acá en ese viaje, en ese orden de darse. Eurocats me acaba de ejecutar una posición. Esta posición cumple las mismas reglas, ¿no? Es un movimiento bajista. Llega a la zona entre el 61 y el 78. Y de ahí, el precio quiebra. Miren que hace un mínimo más bajo. ¿Sí? Entonces, en el retroceso, yo tomo el trade en toda la zona de soporte a la existencia, que en este caso es el 61.8. Ustedes ven, máximo y mínimo me confirmó en ese nivel. En el 78 no tenía nada. ¿Ven? Y ya, y el precio ahí comienza un pequeño descenso, para que llegue el 1.1, para hacerle brequeas. No es nada más. Si usted no ha tomado el trade, no lo tome. Espérese o ponga la orden nuevamente acá arriba para que le den una entrada válida. Bien, New Zealand del dólar. Nuevamente está, hace un mínimo más bajo, con retrocesos. Si está en lo que quiere, la contratendencia de una hora. Miren que ya le tengo la alerta aquí. Si ahora la contratendencia de una hora, yo lo que necesito es que cambie de estructura. Bueno, miren que la estructura va siendo cada vez más arriba. Entonces, cuando el precio, no sé, cambia de estructura, busco el ratesteo y tomo el trade en verde. Muy, muy simple. ¿Listo? Entonces el Andescat, no tengo nada. Un precio que hace un máximo más alto que el anterior. Está en una zona de resistencia. O sea, no lo voy a vender, porque solamente está en una zona de resistencia. Miren la tendencia, va siendo el SISTA. De hecho, ahora es un máximo más alto que el anterior. Yo, para tomar trades aquí, espero que retroceda y tomo el trade en compra. Pero, pues, para eso falta mucho. Por eso yo les digo que, por el momento no hay nada. Pero, en caso de que se llegue a poner bueno, se ponga bueno por ahí el miércoles. Y mientras los precios bajan y llegan a la zona donde los quiero. ¿Listo? Miren aquí, el precio retrocedió en todo el 61.8, 78.6. Y si yo trago un FIBO para otro lado, el precio en este aumento se encontraba en el 61.68. Entonces, ni para vender, porque no hay sentido, ni para comprar tampoco. Entonces, sí, más probable que caiga un poco. Sí, válido. Pero, ¿qué línea de tendencia tengo esta? Para decir que el precio ahí puede caer. Viene el 61.8. No es tan válido lo que yo podría hacer ahí. Entonces, hay que tener cuidado y no tomar trades que no sean tan buenos. Y este, bueno, al final termina elikiando acá los 60% y esperando a ver el precio si es capaz de llegar hasta acá arriba. El US30, si se encuentra cercano, miren que está en una línea de tendencia. Va en un movimiento alcista. Yo tal vez soltivo del punto bajo al punto alto. Voy a encontrar que el precio está muy cercano al 61.8 y aquí hay línea de soporte resistencia. ¿Qué hago yo con el US30? Siempre me bajo los 15 minutos y miren lo que va a hacer. Trazo la línea de control de tendencia. ¿Qué pasa con la línea de control de tendencia? No se roja. Entonces, todo bien. Ah, pero es que este máximo sí es más alto que este. Sí, claro, es más alto. Podrías buscar aquí, si quisieras, un bajo más bajo, ve un bajo más alto y tomar el precio. Pero, ¿qué pasa? Las reglas de mi sistema. Como ustedes pueden ver, mi sistema está aquí completamente gratuito. Ustedes lo pueden descargar en la página web. ¿Por qué yo regalo el sistema? ¿Por qué regalo todo esto? Porque lo que necesitan es una estructura mental que vaya más allá de eso. Entonces, miren lo que está aquí. El precio dice, necesito que rompa la contratendencia y que cambie de estructura y que haya un patrón de cambio y que haya un retesteo. Entonces, aquí lo que está sucediendo simplemente es que hay un cambio de estructura porque este máximo es más alto que este, pero ni se rompió la contratendencia, ni tengo patrón de cambio y dirección, ni nada. Entonces, estaría inventándome la posición. Entonces, yo necesito que el precio realmente me haga el cambio de estructura y que me rompa la contratendencia, cosa que todavía no ha sucedido. ¿Listo? Entonces, por eso tienen que ser ustedes muy estrictos con las reglas, rígidos con las reglas y flexibles con las expectativas. El hecho de que se cumplan las reglas no quiere decir que el trade va a salir ganador. El hecho de que se cumplan las reglas lo único que quiere decir es que tienen la oportunidad de tomar un trade para esta probabilidad. Pero una probabilidad no quiere decir que se vaya a dar estrictamente de esa forma. Por eso hay que ser flexibles con las expectativas. Hay una distribución aleatoria entre trades y ganadores y trades y perdedores con un conjunto de variables que definen un patrón o una estrategia. Y ahí es donde ustedes tienen que entender ese tipo de cosas. O sea, el hecho de que también les haya funcionado en el pasado no quiere decir que les va a funcionar siempre. Recuerden que cada momento del mercado es único. Lo que nos sorprende el día de hoy es cómo amaneció el precio del petróleo. Me parece súper interesante. Miren la cotización, la mínima cotización del día de hoy estuvo súper bajita, por debajo de los 11 dólares. Un desplome salvaje. ¿Sí? Creo que está los mínimos, mínimos, súper mínimos, más mínimos de todos. Está en una zona de soporte. De hecho la voy a... Ahí está. Zona de soporte bien, bien interesante. En donde el precio toca en este momento. Súper fuerte la caída, ¿sí? Entonces ahí es donde tenemos que estar pendientes de ver cómo reacciona el precio. Está barato. Está barato. Listo. Vamos a ver cómo reacciona el año. Y el USDCOP, según el sistema, si ustedes pueden ver, está haciendo un patrón W. ¿Sí? Va abajo, arriba, va abajo, arriba. Llego al 61.8. Línea de tendencia a nivel de soporte o resistencia. Y entonces es probable que comience un descenso. Listo. Aunque a pesar de la súper intermedia caída que tuvo el petróleo. Y Colombia es un país que depende mucho de la venta de petróleo. Miren que se mantiene. Pensé que iba a amanecer más alto el precio hoy. Pero vamos a ver si respeta el patrón gráfico. Podría bajar al final del mes. Bueno, ya creo que le queda una semana a mes. No sé. Le queda semanita y cacho. Casi dos semanas. Creo que al final del mes, si todo continúa con su patrón de comportamiento normal, podríamos estar en los 3.750, más o menos. 3.750. ¿Listo? Bueno, recuerden, esta noche los vemos a las 8 de la noche. Nuestra clase del día de hoy es divergencias para el launch trading. Para los que no han entendido las divergencias, se las voy a explicar bien, bien fáciles. Y entiendan que realmente todo esto hay que hacerlo de la forma más simple posible para que ustedes puedan entender. ¿Listo? No es nada más. Por el momento los dejo así. Y si llega a haber más cantidad de oportunidades entre martes o miércoles, yo creo que el miércoles se podría poner mejor esto, hago otro video y lo subo con las nuevas oportunidades el miércoles listo, haciéndole seguimiento al mercado, porque pues el día de hoy no veo mucha oportunidad. Entonces, pues no tengo mucho que mostrarles. Pero si vuelve a haber buenas oportunidades en los cursos de la semana, les hago otro videito y se los subo para que ustedes las puedan aprovechar o analizar. ¿Listo? Entonces, nos vemos, nos vemos a las 8 de la noche, los espero ahí. Un saludo para todos. Recuerden, mi nombre es Andrés Zúñiga.